Yo no quiero dirigir, yo no quiero dirigir, ¿entendés? Yo no quiero dirigir, quiero que pregunte cuando nada más. ¿Qué es eso? Que te mande a lo que haces de irte porque vos dijiste, vamos allá. Bueno, alguien tiene que dirigir. Sí, pero preguntá hermano, ¿qué hacemos? ¿corremos o no quedamos? Corremos, vamos, corremos. Y eso no es dirigir, eso es preguntar. Bueno, y lo que no haces, preguntar. Eso no es dirigir, buscarlo en el diccionario. Sí, el director técnico le dice, chicos, ¿qué quieren hacer? ¿vamos a patear el arco o vamos a defender? ¿Qué hacemos? ¿nos quedamos acá o corremos para adelante? No. ¿Y vos pensás que está mal? Ha razón. ¿Qué hacemos? ¡Ah! 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 ¿Qué fue? ¡Ah! 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 ¡Tengo! No sé cuánta gente que hace acá. Acá, acá y acá. Tengo. 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 No, acá dice que tienen Es el R dice que... Chaleco 2 Si, ando de vuelta este Hay un kit, no lo puedo agarrar Ya tengo por 3 Típico 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 ¿Tiene gente el salame este? ¿Dónde? ¿Se suicidó uno con granada? Voy a parar el mal de resursos Acá hay chata Los leones cerró Adisilva, adisilva, manito ¿Cuántos kit tenés? Dos Tengo nueve vidas ¿Dónde está la camineta? ¿Cuál es 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 la camineta? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Como no entra? Ay, bludo. Ya las pelotas. ¿Quién fue eso? Ya murieron mano, ya murieron. ¿Que esta pasando? Manito, espetala mecha. Tiene una granada, bludo. Uy, no, pero acá están los cuerpos. No son los que mataron ellos. Uy, bludo. Por 8, decanto, chaleco, bebida, card. ¿El card tenés vos? Si. ¿Por 8 lo agarraste? No, yo tengo. Tiro 6 bebida abajo de todo. No, tengo 6 bebida ahí. No, tengo 6 bebida ahí. No, tengo 6 bebida ahí. El licuado nuevo. Fuuu, maluca. Aquí, mano. Vamos en el recontra medio. No era bosta. Los FPS, cada vez más bajo, bludo. Sí. Menos gente, menos FPS. Impresion table. Joder, me tienes tirado con el auto, bludo. O sea que se lo voy a hacer explotar. Mano. Frena, no carro, manito. ¿Que esta pasando? Nunca se está contestando. Espero que cierre para este lado, porque si no subís a montaña va a ser un parto. Nada, cierre acá. Eh, sigue cerrada para el lado de la montaña aquí. Si no se lo hago cagado, ¿sabes? Ahí va el auto. Ay, Dios, no me lo veí. Si no se lo hago cagado, ¿sabes? Ya, ¿cuánto ganaron? ¿Cómo? ¿Cuánto ganaron ya? Hoy, ninguna. No. A ver si lo habló del que le tiraron en el auto. Es un discurso aparte. Ya cerró bien adentro. Está muy bien, está amarillo. Marcado. Mira, hace el edificio que matamos a los flacos. Defendibles. Podemos ir al edificio que está. El magarrón. El que tiene la pluma de arriba. No tiene ventana, no. Este, digo yo. No hay nada. No hay nada por allá. ¿Para dónde? Para N. No se ni adentro. Y ahí le tiran a Carlito. No hay nada por allá. No hay nada por allá. Este es el de 5 pisos que tenemos allá. Mira, este es el de 5 pisos. Mira, mira. No salta esto. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. No salta esto. No salta esto. No salta esto. Pero no va. Ahí atrás, atrás. No lo veo. No lo veo. Me mirando me esta tirando. No lo veo hasta. 1,6,5 mano. Si me estan tirando de la izquierda ojo. De la izquierda tambien. Ahí lo vi. 1,3,0. Ya la puso. Esta en la casita de 130. La puso. Una que ir de buscar. Es si no va a subir esta garga. No. Por tener la poronga esta. ¿Donde va? Acá al lado, boludo. No tengo vista de ahí. Esta en la casa que lo mataron a este. Ya veo gente. 150. Si, si, ese. Ahí. Le tiro la nada. Ah, no tengo. No tengo la nada. No tengo la nada. Si. Ya tiro. A ver. Ahí salio por atras. Nah, nah, boludo. Cuatro tiros le puse. No. Donde estas mirando vos. Y me ven a mi. Correndo para. Para la izquierda. Acá adelante. Gente de delante. Yo no puedo creer. No entiendo más de nada. Gente acá. En el. En el. El galpón grande. Hay uno allá arriba. Ya le cerró a estos fracas acá. No puedo creer. Le cerró, le cerró. Vamos a ver si podemos. Ganar antes. Casi este. Acá abajo. Pasemos acá adentro por lo menos. Hay gente acá allá. Está adentro de la misma casa. Está adentro de la misma casa. Un momento. Veni, veni, aca en la misma casa y se quedan afuera En esa casa, 125 Hay gente a la izquierda también, la casetita Mirame que no salgan de la derecha aca Yo miro la casa, vos mirame a la derecha que no me salgan de ahi De arriba mio Tres en la casa esa Una bala le pegue Viene gente Que pupi Decime que tenes una granada, colo Ahí tenes que tirar Tengo dos aca trae la pared Ahí, esa pared que esta ahi Hay otro Ahí sale eh Ufff Rompi coquiña Hay dos zumbados ahí Que pupi Voy allá Ahí voy Si Si Si, si, faltan 40 segundos Un monton Una granada tenes La Deja Va Va Se fue a levantar Bolludo ¿Dónde están? ¿Y dónde están? Es que veo a la gente atrás en los caminos. Es una negativa, no traen atrás. De izquierda, de izquierda tiene gente. Tiene dos esta acá. Listo. No, estoy apretando boludo. No sé. Espera, que no te maten. No puedo ver nada. Están acá en M. Me pegan por abajo. ¿Abajo de qué? ¿Tiene humo? Si, 10. Ahí lo vi. Tiene humo. 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 Tiene humo.